¡Suscríbete al canal! 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 el personaje más bonito del mundo, un personaje especial. Cuando grabé uno de los videos musicales, él era muy embarazada porque su aeropuerto había hecho 5 horas de detalle, el de Freddy había hecho 15 horas de detalle, por lo que la cosa era fácil. La semana pasada, comenzó la serie sobre el nombre de las rosas. El personaje principal fue jugado por el personaje de Sean Connery en el cine. John Turturro es un hombre muy humilde. Como la mayoría de ellos, cuando te preocupes de tu negocio, cuando te pones tu arte en tu negocio, no te preocupes de tu negocio, no te preocupes de tu negocio. Tu tienes todo lo que tienes en tu negocio. Tenemos una gran relación con John. Nos vemos juntos de cada vez más, cuando es posible. Es un negocio difícil porque te viajes todo el tiempo, te mueves todo el tiempo, pero tenemos un gran contact, comunicación. ¿Cómo están? Están extremadamente calmos, extremadamente quietos. Podían ser dos años, pero no, porque tienen 5 años de diferencia. Pero lo que es increíble es que dos personas se hacen uno. Uno es más directivo, es más técnico, y el otro es más con los actores, pero siempre consultan los otros. Y siempre están en acuerdo. Los actores son muy silenciosos, muy pacados, muy calmes. Y sembrerebbero gemellos, pero no lo son, porque en realidad son 5 años de diferencia. La cosa especial de ellos es que son los dos, pero hacen una persona sola. Porque uno de los dos es más técnico, sigue más las represe del film, el otro sigue más el ator, así que el aspecto más humano, pero son siempre, siempre en acuerdo. Si confrontan siempre entre ellos, por lo que son dos personas, pero en realidad son una persona sola. Un saludo. Un saludo. Por favor. He visto. He visto. P Mi puoi raccontar mi l'esperienza sul set della Fortezza, diretto da Stuart Gordon, ma soprattutto il combattimento contro Vernon Wells? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.